El conocimiento se da de una manera muy importante en las universidades, los laboratorios y la academia. Y existe también ese conocimiento milenario que nos ayuda a entender más del mundo que nos rodea. La apropiación social del conocimiento entonces es entender que existen esos dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que se da en la academia y un conocimiento milenario que sale de la observación cuidadosa y del convivir con la naturaleza. Conocer esa interrelación que tenemos con la naturaleza es muy importante para hacer de Colombia una sociedad de conocimiento y reconocernos a nosotros como un simple eslabón en esa cadena. Mientras entendamos eso podemos hacer de Colombia no solo una sociedad de conocimiento sino una sociedad que respete ese microcosmos que existe en todo ser vivo.